Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la décima competencia de la tarde. Es un claiming de 10 mil dólares para yeguas de tres y más años de edad. Distancia a una milla y dieciséis avos, mil setecientos metros. Participan las diez inscritas en esta competencia. Comparten el favoritismo, el cuatro, Fenomenal Jen, y la número ocho, Schmiss. Solamente por cuadrar Nine Stores, la número diez, cinco y treinta y tres de la tarde. Atención. Arrancan las competidoras. La partida es en mala para Troya. Como siempre, se queda en la última colocación. Viene rápidamente por la parte central Blue Bear Beach a tratar de dominar la prueba. Ataca por el centro de Nadia Sin Masha. Acomoda en el segundo. En el tercero, Cositas Rica. En el cuarto, por la parte central de la cancha, viene apareciendo Schmiss. En el quinto, Bishop Lisa. En el sexto, trata de meterse por dentro de Night Princess. Hace lo propio. Por la parte exterior de la cancha, le llegó Fenomenal Jen, que le da lo suyo. A la número diez, Nine Stores. Dejando en el penúltimo al seis, Extra Salse. Y en el último, Troya. Unos doce cuerpos de la punta. Al cinco, Blue Bear Beach con Aby Medina. Está en punta. Trae cuerpo y medio sobre el nueve. Nadia Sin Masha, que está en el segundo. En 24-3. El parcial para los primeros 400 metros. Cositas Rica está tercera. En el cuarto, viene apareciendo Schmiss. En el quinto, trata de mejorar Nine Stores. Hace lo propio por el centro. La llegó a Bishop Lisa. Más atrás, Fenomenal Jen. Junto al uno, Night Princess. Dejando a Extra Salse en el penúltimo. Y continúa Troya. En el último lugar. Está en punta, Blue Bear Beach. Dos cuerpos claros sobre el nueve. Nadia Sin Masha, que está en el segundo. Cositas Rica en el tercero. En el cuarto, Schmiss. En el quinto, trata de meterse por dentro. La llegó a Bishop Lisa. Desde el fondo, trata de meterse también a Night Store por fuera. Junto a Fenomenal Jen. Hace lo propio a Extra Salse. Junto al uno, Night Princess. Y continúa Troya. Pero ahora, ocho cuerpos. En el último lugar, 49-3. El parcial para la media milla. Blue Bear Beach con Aby Medina. Está en punta. La va a buscar Cositas Rica y Schmiss. Es movida por Carlos Montalvo. Y viene a buscar la competencia. En el cuarto, Bishop Lisa. En el quinto, trata de aproximarse Night Store desde el fondo. Fenomenal Jen no responde. Está penúltima. Pasó a la punta. Cositas Rica hace lo propio. Schmiss por la parte central de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampart. Schmiss por fuera. Cositas Rica por dentro. Desde el fondo, mejora bastante Night Store por la parte central de la cancha. Schmiss está en punta. Cositas Rica trata de aproximarse. Y Bishop Lisa por fuera está tercera. Dominando Schmiss. Cositas Rica trata de volver por dentro. Cositas Rica contra Schmiss que se defiende. Domina Schmiss. Cositas Rica por dentro. Inmensa pasó. Cositas Rica ganó Cositas Rica. Segundo Schmiss. Tercero, Bishop Lisa. Cuarto por fuera, Night Princess.